Hey, que onda amigos de YouTube, aquí el Falta90 con un nuevo video y en esta ocasión vamos a realizar este video para instalar este tweak, que la verdad es muy bueno y nos permite hacer todo esto es que bueno, vamos a ver el video bueno amigos, como les comenté, vamos a instalar este pequeño tweak llamado Scrolling Board y lo que nos permite es esta opción de poder poner más iconos en lo que es nuestro dock, incluso de poner widgets primero vamos a ver como lo vamos a instalar y ahorita les voy a explicar la configuración y las opciones que tiene adicionales para nosotros tenemos que entrar a CD obviamente y como siempre esperar a que cargue listo, después de que cargó así ya lo que tenemos que hacer es agregar un repositorio en este caso tenemos que ir a la opción de manejar fuentes, editar y agregar y vamos a agregar este repositorio llamado repo punto insaneli punto com tal y como aparece aquí yo como quiera aquí les voy a dejar esta parte de aquí el link van a ver en agregar fuentes, en este caso yo no lo voy a hacer porque ya la tengo agregada y después de esto nos vamos a ir a la opción de buscar y aquí vamos a buscar scrolling scrolling board nos aparece esta ustedes la tienen que presionar y lo que les tiene que aparecer aquí es el banner de insaneli que eso significa que estamos dentro de ese repositorio que es este y bueno aquí donde aparece modificar ustedes les va a aparecer instalar y tienen que instalarlo después de instalar les voy a pedir hacer un resping y vamos a entrar a nuestro menú de ajustes si navegamos en el menú de ajustes nos vamos a encontrar algo que nos generó otro icono llamado scrolling board aquí lo pueden ver vamos a presionarlo y bueno nos tiene varias opciones vamos a en este caso a hablar de las más importantes que son los plugins en este caso nos permite añadir plugins para lo que es el springboard y plugins para el dock voy a añadir uno para el springboard y voy a dejar nada más este para el dock y bueno les voy a mostrar como funciona en el springboard añadimos uno y podemos ver que es este estos widgets son los que ustedes ponen en su barra de notificaciones y ustedes pueden ponerlos también aquí y ahora si navego aquí aquí también lo voy a tener como pueden ver esta opción es muy interesante y bueno vamos a vamos a seguir viendo las opciones aquí nos dice la opción de scrolling dock que significa que podemos hacer scroll en nuestro dock empezar en la página principal el indicador de página el indicador del scroll esta opción de bounces left y bounces son unos efectos que hace después de terminar su animación de scroll vamos a habilitarlo al máximo para que ustedes puedan apreciarlo y es este hace como que los iconos a lo mejor no se aparecen bien en la cámara pero al al finalizar el movimiento se ve como si pararan como gelatina algo así se me ocurre para explicarles y bueno vamos a ver las demás opciones esta opción también la podemos habilitar en lo que son nuestros folders y en el springboard en este caso la voy a habilitar al máximo para que puedan ver como pueden ver tiemblan los iconos después de parar esto que está aquí esta animación no la hace este tweet ustedes pueden visitar mi canal todos mis videos ahí viene como hacer todo lo que yo tengo en mi teléfono ahí va a venir como lo pueden hacer ustedes y bueno básicamente es lo que quería comentarles este este tweet nos permite hacer todo esto le digo solamente pues las opciones más principales son que podemos poner los los plugins podemos poner lo que es el todos los los widgets que hemos descargado aquí pueden ver aquí es el del clima y bueno es lo que quería comentarles bueno ya que terminamos de instalar lo que es esto ya voy a platicar de eso un poquito quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo por su apoyo a este canal por suscribirse por darle like la verdad este es muy importante para mí que ustedes les den like a los videos ya que con eso me hacen saber que mis videos les gustaron y gracias a ustedes hemos llegado a los 3000 suscriptores así es que bueno no tengo forma de agradecerles la verdad estoy muy emocionado porque ya logramos llegar a esta una de las primeras metas que debe llegar a los 3000 y lo logramos gracias a todo el apoyo de todos ustedes que bueno de nuevo muchas gracias y quería comentarles que para la gente que no lo sabe todavía estamos haciendo un podcast un programa de radio en vivo y lo estamos haciendo con Mr. Amigo Ten y con el señor Mima El Capón si ustedes no los conocen bueno vayan a visitar sus canales aquí abajo les voy a dejar en la descripción y ahorita el programa es los domingos a las 4 de la tarde horario del centro de México y se puso muy bueno empezamos con el programa número 0 un programa piloto a la gente le gustó mucho se juntó bastante gente escucharlo lo tenemos en opción de descargar ahorita si tú te perdiste el programa si no lo pudiste escuchar o algo te recomiendo que lo descargues en la descripción va a estar el link para que vayan a descargar el programa y lo puedan escuchar hablamos acerca del CES hablamos acerca de SOPA hablamos acerca de de leyes que nos están afectando también hablamos acerca de videojuegos y bueno estuvo muy bueno el programa yo la verdad se los recomiendo bastante para que lo vayan a checar recuerden que en la descripción van a estar los links de los canales de Mima El Capón el canal de Mr. Amigo Tech y también va a estar el link para que vayan a descargar lo que es el podcast así que bueno amigos muchas gracias de nuevo gracias por todo su apoyo gracias por haberme ayudado a llegar a esos 3.000 suscriptores la verdad estoy muy emocionado por haber llegado a esta meta y sin ustedes no hubiera sido posible así que bueno pues no nos toca más que seguir haciendo videos para ustedes seguir trayéndoles contenido como yo se los he prometido siempre y nos vemos en la próxima de nuevo muchas gracias ojalá se puedan suscribir al canal ojalá le puedan dar like a este video ya saben que para mí es muy importante eso no hacen saber que en verdad les gustó mi trabajo ojalá le puedan dejar un comentario sería muy padre que me dejaran un comentario y ahora sí nos vemos en la próxima bye chau 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 chau